Música Dulces canciones que a ti cantamos Porque tu nos distes paz Gloria y gloria A ti te damos Porque un día volverás Un día Ya no le gano Y crees Y yo volverás Nos le esperamos Que nos vengas a levantar Música Para alabarte Y bendecirte Porque tú eres El salvador Un día Ya no le gano Y no le gano Y crees Esto volverá Música Nos le esperamos Que nos vengas A levantar Música 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 Música